bueno nuestros queridos suscriptores para todas las personas que nos están preguntando mediante nuestros vídeos que a qué hora y que cuando se va a presentar en coach la carol y la bichota sí señores buenos es hoy domingos 17 de abril a las 7 de la noche ya está confirmada totalmente la presentación de la bichota y pues esto va a ser toda una locura así como ella lo posteó en sus redes se presentará el festival de la música más importante del mundo y nosotros los fans vamos a romper las redes igual que carol y romperá en tarima ahí dice la fecha dice todos los detalles y todo lo demás así que esto está totalmente confirmado mi gente para todas las personas que nos estaban preguntando por medio de nuestro canal la playa tv esto será toda una locura esta presentación y claro que sí por este canal vamos a estar mostrándoles cómo estaba vestida carol y las presentaciones en qué canciones cantó y todo lo demás vamos atrás mostrándoles muchos adelantos por este canal así que por eso los invito a que se suscriban para que estén al tanto para que estén pendientes de todo lo nuevo y de absolutamente todo lo que tiene que ver con la carrera de carol así que hoy a las 7 pm vamos a estar transmitiendo por este canal los avances y también la presentación de la bichota en coach el así que ya saben mi gente no se lo pierdan estén todos atentos por este canal